Buenos días, yo soy guapo, guapo, yo soy guapo, guapo, unico de este mundo, voy a aprender, este güey, porque hay muchos latinos, hay muchos latinos, de aquí, este país, ya fue la madre, en Tijuana, una vez ya apareí de ellos, voy a aprender ellos. Es escandaloso lo que pasó con los hijos de los casi 700 migrantes detenidos por ahí, en Mississippi, ahí lanzó las redadas contra los inmigrantes, luego en un distrito escolar, tuvo que asumir la emergencia para garantizar la seguridad de los hijos de los inmigrantes capturados. Fueron detenidos este miércoles por el Servicio de Migración y Control de Aduana ICE. Ha quedado en un limbo luego de redadas dentro del grupo de menores, cuyos padres fueron detenidos este miércoles en las plantas de procesamiento de comida. Estaba un niño que había empezado Kindergarten. El día anterior, en el condado Scott, en la entrevista telefónica con la Academia NBC, el agente especial del ICE, Jere Miles, dijo que habían contactado a las escuelas después del operativo para ponerse en contacto y obtener información sobre los padres detenidos y que todos los inmigrantes tuvieran derecho a recibir llamadas de algunos. Los niños quedaron 32 libres ese mismo día. En ellos iba un menor de 14 años y fueron liberados. Brian Cox, el portavoz de la agencia, que uno de ellos había sido libres en el distrito escolar, dijeron que los niños están seguros y la superintendente del condado Scott, Tom McKay, dijo que él tiene reconocimiento de algunos familiares detenidos. Los conductores escolares han recibido instrucciones de seguridad que los niños no lleguen a sus lugares y no encuentren a sus papás. El fiscal federal, Michelle Hurtz, no dijo si los emprendedores habían cooperado con las autoridades o presentan ellos algún cargo en su contra. Un hijo de ellos dijo que su papá no era criminal. ¡Ay, tontito! ¡Ay, tontito! ¡Ay, piñe, güey! ¡Por ti, por ti! ¡Niño va a estar subiendo por ti, güey! ¡Ay! ¡Ay, muy chingón, cabrón! ¡Ay, no! ¿Yo por qué? ¡Ay, suquen un panés! No pelea, la chino es mafiosos, mata gente o... TO segments, no manda... TO Trainers, no manda... Ese güey, que ese güey me mandó, ¿no? Vete, estoy, gente, allá guamo. Que era, no era latino. Era güero güey. Llega, 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 güey. Ese latino, mene pa, mene pa lille de ellos pa lullar pa chalinante, güey. No pa, no pa, no pa, no pa matar, no pa. Mala cosa, güey. Ay, no. Yo quería uno pa dime. Ay, sí. Sí, sí. Piни, güey, nacú kaum. No más güey, ya. Ya no mu태 a la gente, güey. Porque, porque tú ayúm muna, muna, sí, mamalás. Uy, ca amo, no más güey. Ah, ah. Ah, to, disto. Ah, to, disto. No, y a tú muna, Un día tú querías, tú querías monite, tú no vas a pedir monite, wey, ¿eh? Tú, tú, ¿por qué? Tú también tengo muchas malades aquí en la vida, wey. Ay, no, yo, yo soy menos venenente, guapen en él, tú, para mí no es, para mí, para mí, guapo, guapen. Tú no eres venenente, tú eres mamón. Sí, no, no, no. de ellos, porque ellos están lloviendo más, ¿quién dice el carajo? Niño, lloviendo más, porque no ve papás, no ve mamás, porque esto está lloviendo más. Ay, todo lindo, ay, todo lindo. Ay, cabrón, no más, yo voy. Ay, 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 guapo, guapo, único de este mundo. Bye, bye. COVID-19ero, no refuses a batería, en esa estaba caída en casa. No, 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 no. No, 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 no.